¿Quieres comprarte un compacto generalista pero la oferta es tan amplia que no sabes qué escoger? Pues hoy te traemos el Kia Z y el Ford Focus, dos modelos completamente renovados que podrían situarse entre los mejores de su categoría. Vamos a compararlos y a ver si te ayudamos. Estéticamente los dos se reconocen fácilmente como un Kia y como un Ford. El modelo asiático dispone de la ya clásica parrilla Tiger Nose con la que cuentan todos los vehículos fabricados por la empresa coreana. Y por su parte, el Ford ahora tiene una calandra más grande que la de su antecesor y sus faros delanteros incorporan una firma de luz diurna similar a la de otros compañeros de la marca. Unos faros delanteros que también tienen mucha personalidad en el Kia gracias a la iluminación LED diurna y que se parecen a los de la berlina deportiva Stinger. La parte lateral es muy neutra en el caso del modelo coreano ya que no cuenta con líneas de tensión que le den un carácter muy agresivo. De todas formas, los pasos de ruedas sobresalen ligeramente del resto del conjunto. Esto no pasa en el Focus, en el que están un poco mejor integrados. Además, el modelo de la firma del ovalo azul incorpora algunos nervios en la parte superior e inferior de las puertas, lo que hace que sus formas laterales estén un poquito más definidas. La zaga es parecida en ambos modelos en cuanto a que tienen unos pilotos muy grandes y en disposición horizontal que se adentran en el portón del maletero. Sin embargo, como ocurre en el perfil, el del Kia tiene un diseño más limpio, mientras que el del Ford incluye unas formas más angulosas que le aportan un aspecto algo más agresivo. Llegó la hora de ver y comparar los maleteros, pero antes os voy a explicar algo, un apunte interesante, un recurso que han usado ambas marcas y se agradece y es lo siguiente, integrar parte de los pilotos en el portón y eso hace que la boca de carga sea mucho más amplia mejorando la accesibilidad. Dicho esto, empezamos con el Kia Z. Apertura de portón manual, obviamente, en aquel caso también. Boca de carga, como os decía, muy amplia y muy práctica, por lo tanto, bastante bajita y prácticamente plana. Fantástico. ¿Qué tenemos aquí? Antes de nada, unos prácticos ganchos para poder sujetar utilizando esta red lo que llevéis suelto en el maletero para que no vaya golpeando. Y además también tenemos esta toma de 12 voltios muy práctica para cargar el teléfono, por ejemplo, o para hinchar una barquita hinchable en verano. O cada uno que se bañe cuando quiera. Normal sería en verano, ¿no? Suelo de maletero articulable. Fantástico. ¿Qué hay aquí debajo? Un kit de emergencia, que no lo ha habido hasta ahora, y una rueda de repuesto limitada a 80, o sea, una galleta con el dato pertinente para cambiarla. ¿Qué queremos más capacidad? Bueno, pues antes de retirar la bandeja, la ganaremos colocando el suelo de maletero en la posición más baja, tal que así. ¿Que nos falta capacidad? Ahora sí que llegó la hora de facturar esta maleta al más allá. Por ahí va. Bien, entonces abatiremos los asientos desde aquí mismo, llegando a una capacidad de 1.291, siendo la capacidad inicial, que no la he dicho, de 395. ¿Que nos queda un escalón? Cierto. ¿Cómo nos salvamos? Pues devolviendo el suelo de maletero a su posición inicial. Voilà. Siguiente. Ford Focus. Lo primero, bueno, lo que veíais también los pilotos integrados, boquita de carga algo más baja que la del Kia, si mejor todavía, y capacidad inicial de 375, o sea, algo menos que los 395 que teníamos o que tenemos en el Kia Z. En este caso tenemos un pequeño escaloncito que no es salvable porque no tiene más posiciones el suelo del maletero. Kit de emergencia, gracias, pero no ha hecho falta. ¿Vale? En este caso no tenemos ni los ganchos para aguantar las cositas, tampoco tenemos toma de 12 voltios. Tenemos aquí lo que parece un catálogo de alfombras, un muestrario, que no es más que una sola pieza muy práctica y curiosa que os voy a enseñar. Ojo que voy para atrás. Y esto sirve para que una vez tenemos los asientos abatidos, podamos cubrir toda la zona con esta pieza de aquí, protegiéndola y luego cargar encima lo que necesitéis. ¿Vale? No ha hecho falta. Seguimos. En este caso, si tenemos más capacidad directamente habrá que abatir, pero antes vamos a ver qué hay aquí debajo. Tenemos una rueda de repuesto que es de velocidad limitada 80, o sea, una galleta, con el subwoofer dentro de la misma y poco más. Ahora, esta pieza la vamos a dejar por aquí. Si queréis más capacidad que estos 375 litros, abatiremos nuestra querida bandeja voladora, que por ahí va. Abatiremos asientos desde aquí mismo, en disposición, al igual que el Kia 60-40, y nos queda una capacidad superior a la del Kia, de 1.254 versus los 1.291 que el Kia. O sea, al final son muy parecidos, porque uno es más grande inicialmente y el otro es más grande abatiendo. O sea, dependía un poquito de los gustos, porque son prácticamente igual de prácticas, valga la redundancia. El habitáculo de los dos modelos ha subido varios peldaños en cuanto a calidad de fabricación, si los comparamos con los modelos salientes. Quizá la mejora sea más evidente en el Kia Zed, ya que el Ford Focus anterior estaba mejor terminado en el interior que el Zed Coetánic. Ambos cuentan con materiales agradables al tacto y, dependiendo del equipamiento escogido, incluso tapizados. Los plásticos no son abundantes, y los que hay también disponen de una textura muy buena. Los ajustes, eso sí, quizá estén algo mejor en el vehículo coreano, al menos en lo que se refiere a la consola central. Por contra, el Focus incorpora un mayor número de zonas acolchadas. En donde tanto el americano como el asiático han cambiado radicalmente es en el diseño de la cabina. Los dos priorizan la visualización de una pantalla táctil multimedia que está situada en la parte alta de la consola central, sobresaliendo de las formas propias del salpicadero. En este apartado gana el Kia, ya que puede ser de 7 u 8 pulgadas. Mientras tanto, en el Ford Focus es de poco más de 4 pulgadas y sin sistema táctil en el nivel más básico. Y según se avanza en la oferta, puede ser bien de 6,5 o de 8 pulgadas. Pero resulta bastante importante que los dos pueden ofrecer conectividad plena con teléfonos móviles inteligentes, ya que tienen la capacidad de añadir tanto Android Auto como Apple CarPlay. En cuanto a opciones, el Ford Focus ofrece más posibilidad de ser personalizado si tenemos en cuenta que algunas de las molduras de su habitáculo pueden tener un acabado con similar al carbono o a la madera. La comodidad es muy buena en ambos casos y los asientos se adaptan muy bien al cuerpo, buena ergonomía. Sin embargo, el espacio para las piernas en las plazas traseras del Focus es realmente destacable, mientras que el del Zed está en la media. La amplitud para las cabezas, por su parte, es similar en ambos casos y adultos de hasta poco más de 1,80 m estarán cómodos en las plazas traseras. Bueno, aprovecho esta pequeña maniobra para iniciar la prueba comparativa a nivel dinámico para que oigáis esto. A ver si lo percibís. ¿Lo oís, verdad? Pues no me gusta, no me gusta, no sé si es cosa mía o... pero no me gusta, es un ruido procedente de la dirección aparentemente electrónico o de fricción. O sea, otra cosita a nivel sonoro. ¿Esto lo oís? Se oye, ¿verdad? Eso tampoco me gusta. O sea, en el momento de soltar freno, siempre oís el retroceso del pedal. Eso. Y las levas también. Ya está. O sea, a nivel de háptica, a nivel de rumorosidad de los controles y demás, en estas tres cositas que os he dicho, sería mejorable a nivel de confort. Eso depende de lo quisquillosos que seáis. Bien, iniciamos la prueba. Lo primero, la visibilidad es fantástica. Mejor en este caso. En el caso del Kia nos vemos bastante mejor. El asiento recoge muy bien, es envolvente y es consistente. También punto para el Kia en este sentido. La dirección nos quedamos con la otra. No va mal la dirección, resulta precisa, pero resulta demasiado blanda al inicio. Hay que decir que es una dirección electrónica asistida con endurecimiento progresivo. ¿De qué depende? De la velocidad. Vaya parrafada, vaya rollo, pero lo entendéis, ¿no? Es una dirección muy blandita que se va endureciendo con la velocidad para hacerla más segura y más efectiva. Pero ya de por sí la encuentro más blanda de lo que me gustaría o que transmite poco. Menos, al menos, que la del Focus. Venga, vamos a por la suspensión. La suspensión está mejorada, tiene una nueva geometría a nivel de setup, de puesta a punto, nuevas barras estabilizadoras. Se han buscado más el equilibrio entre confort y rendimiento. Sigue tirando un pelín a blanda, pero está bien, la verdad, para lo que es, está bien. En cuanto al motor, tenéis varias opciones, tanto gasolina como diésel. Esta sería la diésel grande. Hay dos diésel, 115 y 136 caballos, que es esta. Y la verdad que es un motor muy elástico y muy aprovechable, con casi 300 Nm de par, 280 para ser exactos. Es un motor que corre desde bajas vueltas, es divertido y es aprovechable y con un consumo muy contenido. Un consumo oficial declarado de 3,8 y el real se va a los 5 más o menos, pero ya es menos de lo que teníamos en el Focus. Es un litro, litro y pico menos de consumo, corriendo algo más. Así que, punto para el Kia, de nuevo. En cuanto a la pantalla, también nos gusta más esta. Tiene la misma posición y tamaño que la del Focus, pero en este caso, en el Kia, tenemos una ligera orientación que se agradece muchísimo, la verdad. Yo, al menos yo. Nos ha sorprendido el cambio del Focus, porque pese a no ser un doble embrague, iba muy bien, pero es que este sí que es doble embrague. Es una caja de doble embrague de 8 velocidades, que es fantástica. La verdad, es suave y tiene una reacción bastante rápida. Muy bien. La rumorosidad nos ha gustado más la del Focus. Aquí percibimos un pelín más, parece el ruido del motor o el ruido del exterior un poquito más. Después, en cuanto a modos de conducción, mientras que en el Focus teníamos tres, ¿verdad? El normal, el eco y el Sport. En este caso, solo está el Sport, que nos modifica el acelerador y el tacto del cambio, si es automático, que es el caso. Y la suspensión, dependiendo de la versión. En este caso, la suspensión no es pilotada electrónicamente. Y después, a nivel de seguridad activa, ambos, la verdad, vienen bien equipados. En este caso, tenemos avisador de ángulo muerto, la alerta de cambio en voluntario de carry. Tenemos también la frenada automática en caso de emergencia. La verdad que están bien equipados ambos en el sentido de seguridad activa, ayudas a la conducción. Bueno, analizando y comparando estos dos modelos en el ámbito dinámico, tengo que decir que no hay un claro ganador. Está bastante repartido el juego. Vamos a analizar, vamos a comentar. Lo primero, la posición de conducción es buena, quizás me gustaría un pelín más en el caso del Ford Focus. El asiento, este es cómodo, pero no recoge tan bien como el otro. Este nos resulta un pelín más suelto y, sobre todo, mucho más blando en cuanto al material. La visibilidad, en este caso, también es un pelín más limitada. El salpicadero queda algo más alto. Ya que estoy comentando visibilidad, un punto a favor del Focus sería que tenemos Herat Display, que es una novedad. Vale que no está proyectado en el parabrisas, pero a verlo haylo, aunque sea sobre una superficie de policarbonato o plástico. En cuanto a la pantalla, comparten tamaño y posición, 8 pulgadas, ambos, bien situada, pero a esta le falta la ligera inclinación hacia el conductor, que sí que vemos en el Kia. Por tanto, esta estaría también un pelín por detrás. Cuanto a la parte dinámica de dirección y suspensión, esta nos ha gustado más. La del Focus tiene, sobre todo, un tacto que transmite más, porque no está tan asistida. Entonces, tienes más información y sientes más lo que está ocurriendo. Yo lo prefiero. Eso va a gustos. La suspensión también, pese a que la del Kia no va mal, esta nos resulta algo más durita. De hecho, Ford dice que para este modelo ha endurecido o ha aumentado la rigidez en un 20%, además de haber disminuido el peso en 88-90 kilos. Por eso, la parte dinámica se agradece, obviamente. En cuanto al motor, a ver, no son el mismo tipo de motor, este resulta algo más light. Este sería el 1610, el de 120 caballos, y nos resulta algo más light, la verdad, más descafeinado. En ese sentido, preferiríamos el otro. Y lo mismo con el consumo. Este está rondando los 6 litros. Un litro, litro y algo más que en el Kia, en este caso. Así que también el consumo sería mejor el del otro. A nivel de rumorosidad, parece que este aísla un pelín mejor el sonido que percibimos del exterior. O sea, iríamos más cómodos, más tranquilos, más envueltos en este habitáculo. Y a nivel de seguridad activa, la verdad es que los dos vienen muy bien equipados. Tenemos avisador de ángulo muerto, alerta de cambio voluntario de carril. Ambos traen un asistente para ayudaros en el momento de aparcar, en cuanto a que controla el volante automáticamente. Y, por ejemplo, en cuanto a modos de conducción, mientras que en el Kia tenemos únicamente el Sport, en este caso tenemos tres modos. Eco, normal y Sport. Aunque, si usáis una versión como esta, que tiene poquitos caballos, el Sport no tiene excesivo sentido. Mejor con la de 150 de diésel o con la de 182 caballos de gasolina, por ejemplo. O sea, en cuanto a la oferta mecánica, el Kia no se queda corto con sus cuatro opciones. En este tendríais más, son cinco si no me equivoco. Pero ninguno de los dos ofrece opción ni híbrida ni eléctrica. O sea, en ese sentido, ambas marcas lo podrían tener en cuenta. La gama de motores del Ford Focus está formada por versiones de gasolina EcoBoost de 100, 125, 150 o 182 caballos. Y por los nuevos diésel EcoBlue de 95, 120 y 150 caballos. Los propulsores del Kia Z son tres. Gasolina en 100, 120 o 140 caballos y gasolio con 115 o 136. Los dos coches disponen de un equipamiento de serie muy bueno y completo. Por ejemplo, desde el primer nivel, el Kia Z incorpora elementos como llantas de aleación, aire acondicionado, pantalla táctil multimedia de 7 pulgadas, asistente de frenada de emergencia, detector de fatiga, luces diurnas de LED, retrovisores eléctricos, Bluetooth o arranque y parada automática para los atascos. Mientras tanto, el Ford Focus incluye de inicio, o sea de serie, en cualquiera de los acabados, aire acondicionado, luces diurnas de LED, frenada de emergencia en ciudad, control de crucero con limitador, Bluetooth o el sistema de control Ford MyKey, entre otros. El Ford Focus tiene seis acabados, llamados Trend, Trend Plus, Trend Edition, Titanium, ST-Line y Viñale, y su precio parte de aproximadamente 19.500 euros. Por otro lado, el Kia Z divide su gama en los equipamientos Concept, Drive, Tech y Emotion, y está disponible desde unos 18.500 euros. Al final, son dos modelos que prometen acabar ocupando uno de los puestos más altos en el top ventas en España. Mientras que el Kia Z presume, y con motivos, de tener una relación calidad-precio espectacular, el Ford Focus lo hace por su tecnología y amplia gama disponible. ¿Y tú con cuál te quedarías? Lo que más nos ha gustado del Kia Z ha sido la buena relación calidad-precio, el equipamiento de serie y los 10 colores disponibles para escoger. Y del Ford Focus, el equipamiento tecnológico, la amplia gama de motores y el espacio para las plazas traseras. Si te ha gustado el vídeo, dadnos un like, suscríbete al canal si aún no lo estás y recuerda que si te quieres ahorrar más de 4.000 euros en la compra de tu futuro coche nuevo, tan solo tienes que acceder al enlace que aparece aquí arriba o entrar en carnault.com, que acabarás en el mismo sitio, te lo configuras y en 24 horas recibes las cinco mejores ofertas de concesionarios oficiales a nivel nacional sin moverte de casa, así de fácil. Pruébalo. Gracias y hasta el próximo vídeo.